Muy buenos días, presidente de las Cortes, alcalde de Valladolid, presidente de la Diputación de Valladolid, presidente de la Cámara, consejeros, Enrique, muchas gracias por tu presencia, también a quienes han venido de otras provincias, en su nombre al presidente de la Diputación de Ávila. Quiero saludarles a todos, señoras, señores. La verdad es que es un placer participar en esta apertura del curso económico y también de la inauguración de la que va a ser luego la 85 Feria de Muestras de Valladolid, que además es un certamen histórico y que cada año atrae más a expositores, a profesionales y a visitantes. Comenzamos un nuevo curso económico, complejo, cargado de incertidumbres y, por tanto, crucial. Castilla y León llevamos seis años creciendo, llevamos seis años creando empleo, un camino en el que todos tenemos que seguir avanzando, todos juntos, y desde luego seguir en esa línea que hemos llevado en los últimos años. Juntos tendremos que afrontar grandes retos, como los derivados del entorno económico mundial, ya se han puesto aquí algunos de manifiesto, la guerra comercial chinoamericana, las consecuencias del futuro Brexit, que están generando desconfianzas, incertidumbres y también, por supuesto, eso está provocando inicios de recesión. En el ámbito nacional, tengo que insistir en que es urgente que España tenga un gobierno estable que genere certidumbre cuanto antes, que aporte a las comunidades autónomas algo que es fundamental, los recursos precisos que nos corresponden por derecho propio para el ejercicio de nuestras propias competencias, en algunos casos servicios públicos, en otros políticas activas de empleo o en la línea de la competitividad, y que se ponga cuanto antes también algo ya dilatado en exceso, que es la reforma de la financiación autonómica que tanto necesitamos. En este sentido, hemos pedido la urgente convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se entregue cuanto antes, se busque la solución por parte del Gobierno de España, la actualización de las entregas a cuenta y la liquidación del IVA del año 2019. Considero que hay que buscar una solución por parte del actual Gobierno para que se busque esa situación y que seamos capaces de resolver un problema que, desde luego, es ajeno a las propias comunidades autónomas. Por otro lado, ante esa inestabilidad, está provocando, desde luego, la situación de este año no tenemos unos presupuestos y nosotros estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León en nuestro presupuesto, pero que es fundamental para poder consolidar esa línea de trabajo que no se prorroguen las cuentas del Estado. La estabilidad política es la mejor noticia para que haya estabilidad económica, para que sigamos creciendo y para que se cree empleo. Y en Castilla y León hemos logrado esa estabilidad política desde el diálogo, desde el entendimiento, desde el acuerdo y del pacto. Era lo que nos pedían las personas de Castilla y León y hemos sido capaces de entendernos y de que haya un Gobierno que genere esa estabilidad y esa certidumbre para afrontar los desafíos. El Gobierno de Castilla y León tiene muy claro cuál es la principal palanca para garantizar la calidad de vida de las personas. Es el empleo. Empleo para crecer, empleo para fortalecer la economía, pero también empleo para ser más y para revertir las tendencias demográficas. Empleo para los jóvenes, empleo para las mujeres, empleo para reducir la brecha salarial. Es algo imprescindible y un objetivo fundamental, crucial, vital para el Gobierno regional. Empleo para aquellos colectivos que están pasando en estos momentos más dificultades y, por tanto, empleo como mejor política social. ¿Qué es lo que queremos? Lo que quiere todo el mundo. Más empleo, mejor empleo, de más calidad, en suma como eje central de todas las políticas del Gobierno autonómico. Somos conscientes de las cicatrices que ha generado, que ha dejado la crisis y siempre es bueno analizar los datos con prudencia. Pero algo estaremos haciendo bien entre todos para que Castilla y León tenga unas cifras de empleo y de estabilidad mejores que la media de España. Eso es una realidad. Hemos tenido la oportunidad de comprobarlo en los últimos datos y haber sido la comunidad con mejor evolución en los últimos datos laborales. Lo hemos conocido. 9.176 parados menos y 12.000, algo más de 12.000, afiliados más a la Seguridad Social con respecto al mes de agosto del año pasado. Este es el gran objetivo que vamos a impulsar dentro del diálogo social, de la mano de los agentes económicos y sindicales. Trabajadores y empresarios, desde luego, tienen que ser protagonistas, por definición, de las políticas que crean riqueza y que crean empleo. Por eso nos hemos marcado el compromiso de renovar, de mejorar los pactos esenciales, como el Acuerdo Marco de Competitividad Industrial y también la Estrategia Integrada de Empleo, de fortalecer líneas novedosas y, además, líneas novedosas eficaces, como los planes de empleo, como la certificación Contratame, que favorecerá los contratos estables para los menores de 35 años, o el programa Emplea Rural, que incentiva a las empresas, a los autónomos, para que incrementen sus plantillas. Junto a las políticas activas de empleo, la mejor fórmula para generar puestos de trabajo es crear también un entorno favorable para las pymes y los autónomos y a ello vamos a dedicar todo nuestro empleo. Primero, con medidas para favorecer el crecimiento y el acceso a la financiación, con el Plan de Crecimiento y Consolidación para Pymes, con una inversión al menos de 200 millones de euros, con el objetivo de crear 4.000 empleos, consideramos muy importante. En segundo lugar, impulsando una nueva estrategia de emprendimiento, emprendimiento, innovación y autónomos, dotada con un presupuesto de 700 millones de euros. Es también un compromiso poner en marcha cuanto antes la extensión de la tarifa plana para nuevos autónomos, implicando con el resto de administraciones públicas, organizaciones y las distintas entidades necesarias para que esto sea una realidad. En este sentido, la Mesa del Autónomo se reunirá en las próximas fechas para concretar las líneas directrices de todas las actuaciones. Y desde luego consideramos que es fundamental una fiscalidad inteligente, porque los impuestos tienen que estar al servicio de la economía y no la economía al servicio de los impuestos. Con la supresión del impuesto de sucesiones, rebajas en el impuesto de la renta y también con distintos y diversos beneficios fiscales, pensando en una fiscalidad rural más favorable, que sea una fiscalidad más positiva para aquellos que quieren vivir, que quieren invertir, que quieren apostar, que quieren desarrollar su negocio o su vida en el mundo, en el entorno rural. Y también líneas decididas para aprovechar los muchos elementos de futuro que hay en nuestro campo. Una agroalimentación que queremos que cada vez sea más dinámica. Somos, desde luego, una de las comunidades autónomas más avanzadas en este ámbito, pero queremos ir a más. Unos recursos que nos hacen ser líderes en la producción de energías limpias entre todas las comunidades autónomas. Unos atractivos naturales y también culturales que están cosechando excelentes resultados para nuestro turismo rural. Son algunos de los elementos en los que tenemos que seguir incidiendo e insistiendo. En todo ello, tenemos la ambición de mejorar. En todo ello, queremos, desde luego, desde el Gobierno, tener la vocación de ser un Gobierno transformador. Un Gobierno que no se conforma. Y por eso va a notarse, entre otras cosas, en el impulso de un nuevo modelo productivo. Desde Castilla y León, queremos situarnos a la vanguardia de la nueva sociedad del conocimiento. Es algo fundamental en el siglo XXI. Ya está muy avanzado. Y este objetivo, ¿cómo lo tenemos que afrontar? Por un lado, de la mano del sector industrial, que es tractor para el conjunto de la economía, y en particular, con iniciativas de apoyo a la industria 4.0. En segundo lugar, de la mano de nuestras universidades. Haciendo hincapié en la vinculación entre el tejido productivo y en la transferencia del conocimiento a las empresas al sector productivo, como decía. Y potenciando la innovación con la nueva estrategia de especialización inteligente, RIS3, en la que vamos a empezar a trabajar desde el año 2020. Con nuevas medidas también de transformación digital, que son esenciales, también, muy especialmente, para la recuperación demográfica. En esta transformación digital va a ser imprescindible, vital, para el comercio, que va a contar con una estrategia de modernización precisamente para ganar competitividad, algo muy importante en este sector vital en la economía, en Valladolid y en toda Castilla y León. Y, por último, este nuevo modelo productivo solo llegará si somos capaces de reconocer, por un lado, de apoyar y atraer, por otro lado, la principal fuerza motriz del siglo XXI, que es el talento. Sobre todo, el talento de nuestros jóvenes. Impulsando actuaciones como la puesta en marcha en Castilla y León de las oficinas de captación y de retorno del talento que se tuvo que ir por la crisis económica. Amigas y amigos, voy concluyendo, pero quiero decir que la Junta de Castilla y León está trabajando a buen ritmo, con rigor. Lo estamos haciendo también con diálogo, con el entendimiento, con todos los agentes y con todas las entidades y administraciones públicas que tienen que trabajar en estos frentes. Con un gobierno serio, con un gobierno eficaz, que quiere generar un clima de confianza, que quiere facilitar las cosas a aquellos que quieren poner en marcha un negocio, una empresa, crear empleo, generar oportunidades a todas las personas, de apoyar, por tanto, a todos los sectores productivos, porque eso es apoyar, favorecer a nuestra economía. Y lo queremos hacer, como decía antes, con una política fiscal moderada e inteligente. Pero para afrontar las incertidumbres y la actual desaceleración exige el esfuerzo de todos y por eso quiero finalizar mi intervención en primer lugar haciendo un llamamiento al consenso político. Es imprescindible. Todas las fuerzas políticas tienen que aportar ese clima positivo y de confianza que la economía necesita. En segundo lugar, comprometiendo, desde luego, un renovado impulso a nuestro diálogo social, pues empresarios y sindicatos ya habéis demostrado que vuestra colaboración es muy eficaz en la mejora de la calidad de vida de nuestra comunidad autónoma, de las personas que viven en Castilla y León. Y en tercer lugar, pidiendo a todas las administraciones públicas que pongan sus competencias, como decía en su intervención el alcalde y el presidente de la diputación, que pongan todas sus competencias al servicio de la economía y del empleo. Es algo imprescindible. Y por último, quiero hacer un llamamiento a la sociedad de Castilla y León, a las personas que viven en nuestra comunidad autónoma en su conjunto. Todos juntos tenemos que afrontar los retos del futuro. Todos juntos tenemos que afrontar estos desafíos y tenemos que ganar que conquistar ese futuro. Esos desafíos y esos retos son importantes. Un curso económico, como decía al inicio de mi intervención, crucial y complejo por los retos nacionales e internacionales. Pero desde luego tenemos que sacar de esta situación oportunidades para seguir creciendo. Castilla y León, la apuesta por Castilla y León, la apuesta por las personas y por los empresarios de Castilla y León requiere el concurso de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.